Las cosas cambiaron, no es lo mismo de antes. Ahora es un menos tiempo en lo que duran los cantos. Si tú dames en la paja, te dejan pa' que te tratan de pasar por los que estaban atrasados. Ahora los chamaquitos sueñan con celigantes. Todo el mundo sale en busca de chavos pa' estar adelante. Con el móvil ya canotan, 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 canotan. Si me lo matan, los años pasan, los panas se van. Las canallas no dan dime dónde cada vez están en un programa cristiano. Y que vendiendo fran, te metieron diez años. Después saliendo de compra el pan. En pepado yendo a Bibi, rati, gringo, blan, blan. Yo le doy pa' que no se levante más, hermano. Los chamaquitos de quince años son los que te dan un sobrino, el difunto y ocho locos más. Butan clan guillado de Superman, saca pecho como Tansan. Llega uno más flaco que Superman y te da pran, pran a los balos. Aquí todo el mundo está guillado de malos. Si se acaba la pala, entonces te traen a palo. Anda derecho, coge la orilla, chalatán. Que no están todos los que son, ni son todos los que están. Co, 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 co. Las cosas cambiaron, no es lo mismo de antes. Ahora son menos tiempos, lo que duran los cántel. Si tú dormes en la paja, te dejan parkarte. Te tratan de pasar por los que estaban atrasados. Ahora los chamaquitos sueñan con celigiantes. Todo el mundo sale en busca de chavos pa' estar adelante. Co, 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 co. Ahora hay más malicia, más astucia No se pelea el puño, nadie las manos se ensucia Salen de cacería, te pillan, no se anuncian Te meten con los rifles que son importados de Rusia Los chamaquitos ya no quieren ser doctores ni abogados Prefieren estar arrebatados todo el día dando palos Yo los entiendo porque no hay trabajo y todo está caro Un diploma es pura mierda, aquí todo el mundo busca a chavos Los títeres al garo con las pepas se transforman Te pueden dar calienta hasta por pisarle la chorja El silencio es oro, pero existen puercos que informan Yo he visto de todo brock y ya nada me asombra Es super Todo cambió, la descomodante Chamaquitos que hoy no es el gigante Todavía no es hombre, pero hoy es un gante Matatán Como coger la vida, chanatán, chanatán Todo cambió, la descomodante Chamaquitos que hoy no es el gigante Todavía no es hombre, pero hoy es un gante Matatán No se le vende un menor ni vende Ni se prende un tecado delante del cliente En el supermercado no le de palo a la gente Va pa' afuera el primero que el punto me caliente Parece distante, todo tan diferente Estaba malo antes, ahora está demente Aquí está el que hace la ley y es un delincuente Van encaquillado a robárselo de la gente Los federucos son los que dejan que todo entre Tú la recoges, la corta en decas y la vende Llegan los agentes, ni que te sorprende Cuando ve diez años de tu vida en un expediente Limpieza étnica, así se siente Con la misma droga de ellos cierran a la gente Quisiera que un lechón de esto que le dio a un inocente Apuntara pa'l senado y le dé al presidente Tu puñeta aunque sea un accidente Que por una vez al que le quiten la vida el poder ostente Si vas a la al gatillo, cabrón que cuente Echa el latán, coge la orilla, la brevia está caliente Las cosas cambiaron, no es lo mismo de antes Ahora es un menos tiempo lo que dura los canter Si tú duermes en la paja te dejan parque Te tratan de pasar por los milos que estaban atrasados Ahora los chamaquitos sueñan con feligantes Todo el mundo sale en busca de chavos pa' estar adelante Coge la vida, chanatam, chanatam Coge la vida, chanatam Yo, chan Yo, chan Yo, yo, que es la que hay del Miojo No, tai Mio El Chetty Y eso en el súper Omar García Omar García Coge la orilla, chanatán Mera, moja, rap, eto music Y el estri La casa La casa Vamos Vamos Blan, blan Ban, yo te voy